Uno de los pilotos destacados en el campeonato nacional fue el niño Davis Caballero, el cual logró el título para el departamento en su categoría 9 y 10 principiantes de BMX. Caballero hace el balance de lo que fue cada manga de este torneo nacional, donde se consagró con el título. En la carrera me sentí súper bien, muy dura, porque competí con 32 niños del país. En cada manga me fui superando, en la semifinal quedé primero y en la final la boté toda y quedé campeón nacional. Preparación de meses para lograr este objetivo a nivel nacional. Mi preparación fue muy dura, escuchando al entrenador, practicando duro todos los días y por eso quedé campeón nacional. Hoy el piloto agradece a todos los que han hecho posible este logro. Primeramente a Dios, porque Dios me dio el objetivo de quedar de primero. Este trombio se lo dedico a mi papá, a mi mamá, a los patrocinadores. Ahora Davis Caballero se seguirá preparando para de nuevo subir al podio en torneos venideros y representar de la mejor manera a Barranca Bermeja y Santander.